El futbolista Enrique Triverio fue presentado como nuevo al jugador del huracán de Frank Darío de la Superliga Argentina tras finalizar sus vínculos con los Diablos Rojos del Toluca de la Liga MX. El Globo sumó su tercer refuerzo, Enrique Triverio firmó su contrato y es la nueva cara del plantel de Frank Darío. Bienvenido Quique, informó al club en sus redes sociales. La directiva del club argentino mediante un boletín de prensa hizo oficial la llegada del delantero de 32 años de edad, que firmó un contrato por tres temporadas con su nuevo equipo tras su paso por México con el deportivo Toluca. Enrique Triverio es la tercera contrata del club huracán para la siguiente temporada, por lo que se une a Lucas Vera y a José Luis Gómez tras pasar por las pruebas médicas correspondientes. ¿Y a ti qué te parece el nuevo equipo de Enrique Triverio? ¿Y crees que Enrique Triverio quedó a deber en Deportivo Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirte y dejar su like.